Sí, mucho trabajo, muchos partidos llevo en esta liga y muchas temporadas, en concreto tres de aquí que creo que me han ayudado mucho a poder conseguir un premio como este porque creo que he mejorado mucho como jugador y he crecido en la liga, también es normal que cada vez soy más veterano y es un poquito más fácil jugar a esto, pero muy contento la verdad. Bueno, es muy complicado poder llegar a estar en un quinteto de toda una temporada, hay grandes jugadores, creo que el año pasado con la grandísima temporada que hicimos, pues tener dos era mucho mérito y este año, bueno, creo que no nos ha salido tan bien como el año pasado, pero estamos peleando, estamos intentando hacer lo mejor posible, intentar llegar en buenas sensaciones en el playoff y poder demostrar por qué estás en un premio como este en un playoff que es muy importante. Bien, bien, mejor, estaba bastante mal físicamente, después de casi 20 días, como dije, entrené uno, ahora esta semana con total normalidad de entrenamientos me va a ayudar mucho y espero que ayude también al equipo a mejorar, a ganar en Fuenlabrada y bueno, jugar con esa quinta plaza, pues intentar dar un pasito y ganar la primera eliminatoria, seguro. Sí, el partido pues será trampa un poco, ellos pues lamentablemente son últimos sin opciones, pero juegan en casa, eso siempre es motivo para un equipo para mostrar su orgullo y querer jugar bien en el último partido de la temporada en casa y la verdad es que tenemos que hacer las cosas bien. No tengo duda que si el equipo está concentrado con ambición e intensidad, pues tiene que ser una victoria para nosotros y sentarnos en esa quinta plaza, pues después de una temporada complicada, creo que es una buena plaza para llegar al playoff y después con toda la ambición posible en este playoff, que es lo más bonito que tiene el baloncesto, que nadie te puede quitar esa ilusión.